Agradeceros en nombre del Ayuntamiento de Cartagena vuestro trabajo para mejorar la calidad que prestáis a través de vuestras empresas, de vuestros comercios, de vuestras instalaciones, para tener el mejor resultado como destino turístico. Desde hace ya un tiempo estamos comprometidos, y fue una de las decisiones que se tomó en la Mesa del Turismo, de avanzar con el sello del SICTED, ya sabéis, ese sistema integrado que mejora la calidad y la excelencia dentro del servicio que prestamos en Cartagena. Cartagena quiere seguir creciendo y quiere seguir avanzando dentro de la estrategia de turismo. Creemos que, por supuesto, tenemos muchas capacidades y mucho potencial para seguir creciendo, y eso no se hace solo, se hace con la ayuda de nuestros empresarios y con los que trabajáis en el sector a diario. Así que gracias por seguir perseverando en ese camino hacia la calidad y hacia la excelencia, y enhorabuena por esta distinción. He querido ser muy breve, insisto, resumiendo al máximo lo que vamos a hacer ahora en este acto de entrega, y además, como va a intervenir el director general de Calidad Turística y Competitividad, pues seguro así también él, que ha estado con la concejal de Turismo, con Cristina Pérez, siempre apostando por este sello de calidad y por todo lo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento, lo podrá completar. Enhorabuena, por supuesto, también a todo el personal del Ayuntamiento, que sin duda nos ayudáis, que estoy viendo ahí algunas caritas que desde Fitur no veía, nos ayudáis a conseguir los objetivos. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es saludar a la alcaldesa y a la concejal de Turismo, también quiero saludar al presidente de los comerciantes y al puerto de Cartagena, y, como no, también saludar a todos los que hoy renováis la certificación o os reconocéis por primera vez. Mirad, yo quiero trasladar solamente dos mensajes. El primero de ellos, quiero daros la enhorabuena. La enhorabuena porque habéis conseguido transformar vuestros negocios, transformar vuestras empresas, transformar vuestros establecimientos y habéis conseguido ganar competitividad y ser capaces de ofrecer una calidad tanto a los turistas como a los clientes que tenéis, un servicio y una atención al cliente mejor. Por tanto, todas esas mejoras y todas esas transformaciones que habéis podido hacer, pues hoy se reflejan en el galardón y en la distinción que os vamos a proporcionar a continuación. Eso por un lado. Y, por otro lado, como miembro del Gobierno regional, os quiero dar las gracias. Además, son unas gracias sinceras. Gracias porque el haberos certificado, el haber puesto vuestro granito de arena en construir región, el ofrecer una mejor atención al cliente y un mejor servicio, al final redunda en un beneficio en toda la comunidad autónoma y un beneficio en todo el ayuntamiento de Cartagena y todo el municipio de Cartagena. Cuestión, además, que me gustaría remarcar. Cartagena lleva adherido al SISTEC. Empezamos a trabajar en ello en el año 2019, se adherió por fin en el año 2020 y en el año 2020, 2021, 2022 y 2023 ha sido el municipio de la región de Murcia que más establecimientos ha adherido año tras año. De hecho, un dato que es demoledor, un dato que, siendo Cartagena el 14% de la población de la región de Murcia, tiene el 20% de los establecimientos adheridos al SISTEC de toda la región de Murcia. Esto, al final, traslada un mensaje muy potente, un mensaje muy claro, un mensaje que dice que en la región de Murcia hay muchas cosas que merecen la pena de verdad y es gracias, entre otros, a los municipios como Cartagena, a los municipios que apuestan por el turismo, en los municipios que representan lo que significa ser murciano, lo que significa ser cartagenero y, por tanto, no tengo más que agradecer al Ayuntamiento, a la Concejalía de Turismo, el trabajo codo con codo que hemos hecho durante estos últimos meses y yo creo que, al final, podemos estar todos bastante contentos y estar bastante orgullosos de lo que hoy, una vez más, estamos haciendo, que es reconocer todo el trabajo que se ha hecho todos estos últimos meses. Así que, daos las gracias.